No puede ser que pase esto. Esto no puede estar pasando, Dios mío. Nosotras no queríamos que pasara esto. Déjalas, déjalas. Van a quedar peores, por favor. No tiene caso. Son invitaciones blancas con agua de jamaica. Ya no sirven. Ay, Blanca. ¿Qué? Pues, ¿cómo pudiste poner esta jarra con agua de jamaica? Ahora soy yo la que tiene la culpa. Por favor, ¿nos podemos calmar las tres? Ya tuvimos suficiente. Ya yo veo qué puedo hacer con estas invitaciones. No vayas a pensar que lo hice a propósito para echarlas a... No, no voy a pensar nada. Absolutamente nada. Y creo que este no es el mejor momento por hablar. ¿Cuánto te costaron? Mandamos a hacer unas mejores. ¿Estas? Son las que nos gustaron a Robert y a mí. ¿Viste, bonitas? Estaban porque... Bueno, atrás de la mojada. Pero estaban bien, estaban bien. Sí. Los gustos han cambiado. Yo veo cómo lo resuelvo. No se preocupen, me urge entregarlas. Ay, 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 ay. Julieta. 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 Julieta, no te puedes ir así. Por favor, escúchame. No quise decir lo que te dije. Es que traigo mucho enojo acumulado y me desquité de la manera más incorrecta, pero... No se preocupe. Solo la próxima vez diga las cosas a tiempo. Sí. Tú sabes que en el fondo me caes muy bien. Es verdad, pese a haber otro tipo de mujer para mi hijo, pero no alguien tan moderna, tan impulsiva. Ay, Dios mío, estoy hablando de más otra vez. Pero, ¿sabes qué? Poco a poco te he ido apreciando y conociendo más. Yo tampoco quería una suegra, y menos una familia política. No me quería casar, no quería tener hijos, pero es lo que tengo ahora. ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? No, ha sido un mal día y con esto... Sí, encima de todo tienes mala suerte. ¿Perdón? Sí. Pues, ¿sabes qué? Es injusto que la vida te haya dado precisamente todo lo que no querías, ¿verdad? No, bueno, tiene sus cosas buenas. Es lo que hay. Tenemos que vivir con eso. Con permiso. Pues, sí, es lo que hay. Eso dije yo cuando Eugenio me contó que se quería casar contigo. Eso es lo que hay. Papá. ¿Cómo dices eso? Es que no. Es que ven. ¡Guau! ¡Opa! Qué bueno que llegaste. ¿Qué hacen? Arreglándole la habitación a mi nieto. Va a quedar preciosa. ¿Vas a ver? Es que mi hijo tiene unas ideas muy buenas. Son de él, son de él. Me encanta que estés tan feliz con la espera de nuestro hijo. Gracias, amor. Estoy muy feliz. Pero cuéntame, ¿te gusta mi diseño? Sí, me encanta, me encanta. ¿Me vas a dejar un espacio para yo hacer algo? Está bien. Esa mitad es tuya. Pero por ahora queda prohibido el paso. Está bien. ¿Qué más quieres que hagamos, Nara? Aprovecha que somos hombres trabajando. Gracias, don Eugenio, pero en este momento tengo que conseguir unas invitaciones nuevas para la boda. ¿Cómo, Opa? ¿No te las entregaban hoy? Sí, 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 pero sucedió un pequeño accidente y están todas manchadas. Y mi mamá me salió con que no va a ir a la boda. Ustedes sigan. Yo voy a resolver esto, ¿sí? Nosotros no vamos a ir a tu boda. Toma. No nos des nada. Realmente para pasar vergüenzas no hay que desinvitar a los demás. ¡Ay! ¡Ay! Hasta 20, hasta 40, mil. Por eso es como haz luz. Y te juro que trato de entenderla, pero a veces siento que es como una niña chiquita. Es que todas las suegras son complicadas. Y cuando se trata de marcar territorio, hacen lo que sea. ¿Pero tú cómo te sientes? Pues, ando con una revoltura de sentimientos. Estoy muy feliz por el bebé, agobiada por la boda, nerviosa, triste por mi mamá, confundida. Hay momentos en que quiero que Robert solo me preste atención a mí. Ya sé que eso está mal, está fatal. A todas nos pasa. Pues sí, por lo pronto ya hablé para que vuelvan a imprimir las invitaciones. Gastos y más gastos. Ahí voy. Julieta. ¡Ay! Julieta. Ay, me duele, me duele. Que sepas a qué tiene. Me duele, Lili. Ay, ayúdame, por favor. A ver, recuérdate, ¿qué? Le voy a marcar a la reputación. El doctor Cooper apenas entró a cirugía. Yo le aviso de inmediato que llamaron. No contesté, Robert. No, recién entró a cirugía. Vamos al hospital, Lucy. Tuve un sangrado. Ay, no, no me digas eso. Vamos de inmediato, ¿sí? Háblale a la ginecóloga que vamos para allá. Ok, sí. Vamos, vamos. Vamos. Luz, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Julieta se puso mal y vinimos lo más rápido posible. ¿Cómo dónde está? ¿A qué te refieres con Kemal? Le dio un dolor muy fuerte y estuvo ensangrado. ¿En urgencias? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi novia? Doctor, lo siento mucho. Julieta perdió el bebé. ¿Cómo? Estoy embarazada. Lo importante es que estemos juntos. No, no. Te amo, bebé, te amo. Lo hicimos para que sepan lo feliz que está toda la familia con la familia con la llegada de esto. ¿Sabes cómo? Me estoy emocionando, Dios mío. Ay, es nuestro bebé. Creo que puedo ser una buena mamá. Quiero que nuestra hija o nuestro hijo sea muy, muy, muy feliz. Qué hermoso. ¿Cómo estás? Lo hicimos para que sepan lo feliz que está toda la familia con la llegada de este bebé. Yo le di algunos analgésicos para el dolor. ¿Y cómo está ella? Muy afectada. Es una de las situaciones más difíciles que puede enfrentar una mujer. Doctora, tú estás bien. ¿Qué pasó? Dígame, explíqueme. Hay un problema con el útero de Julieta. Es algo completamente ajeno a ustedes. A veces el cuerpo toma decisiones por nosotros. Ay, Dios mío. Doctor, lo siento mucho. Yo necesito verla. Entiendo. Es importante que esté con ella todo el tiempo posible. Ella vivirá un duelo que tiene que manejar entre los hechos. Espíritu. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estábamos tan ilusionados con el bebé. No, papá. No nos preguntemos por qué pasó. Porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Pensamos que simplemente pasó. Me siento muy mal. Yo le escribí. Le escribí a nuestro hijo porque yo lo quería. Yo lo quiero. No, papá. Mi amor, estamos juntos. Y vamos a seguir juntos en este y en cualquier momento. Acuérdate, acuérdate, hasta que seamos viejitos. Voy a estar siempre a tu lado amándote. Opa, yo quiero que sepas que hoy más que nunca cuentas con todo mi apoyo. Yo no quiero que te culpes. No quiero que te hagas daño, mi amor. Vamos a salir adelante, te lo prometo. Acuérdate que juntos podemos con todo. No sé, a veces hay que ser fuertes y aceptar las decisiones de Dios. Tú sabes que te amo, ¿verdad? Y sabes también que eres lo más importante en mi existencia. Yo sin ti no doy nada. No abrazas. No me soltes. No, mi amor, aquí estoy. Yo aquí estaré y nunca te voy a soltarte, lo prometo. Te lo prometo. Ya estamos coordinando a todo para ser el de grado. Yo le informo cualquier cambio. Gracias, doctora. Doctora, ¿le puedo pedir un favor? Mire, pase lo que pase, déjeme a mí darle la noticia a Julieta. Doctor Cooper, eso no sería ético. Se lo pido, por favor, se lo pido. ¿Cómo estás, Julieta? No soporto, bela. Estábamos tan ilusionados con ese bebé. No sé. Estamos pintando el cuento. Robert, es muy duro, pero eso no quiere decir que no puedan volver a intentarlo. No, Luz, creo que es muy pronto para hablar de ese tema. Julieta ya quería ser mamá. No puedo sentir, se siente tan mal, tan mal. Tienes razón, lo siento. ¿Crees que te quiere hablar conmigo? Claro, claro que sí, yo sé que le va a servir mucho. Ay, tío. Bob, ¿por qué tienes esa cara? Es que sufren un aborto, suelen pensar que les faltó cuidado, que ellas son las responsables. Tienes que estar con ella. ¿Y tú cómo te sientes? Mal. Pero siento que tengo que mantenerme fuerte por ella. No me gusta que se culpe. Conmigo puedes decir la verdad. Somos amigos, ¿no? Estaba tan emocionado con ser papá, tan feliz con que mis padres tuvieran un nieto. ¿Te imaginas? Nos hicieron una fiesta para regalarnos una cuna. Hasta mi papá y yo le estábamos pintando su cuarto. Vas a tener que hablar con tu familia. Las opiniones de todos pueden afectar a Julieta. No quiero ni pensar cómo se van a poner mi mamá y mi abuela. A veces necesitamos sentir que alguien comparte nuestro dolor. Julieta puede pensar que solo le importa a ella haber perdido a su hijo y no a ti. No. No, no, yo ahora la quiero apoyar y que ya sepa que cuenta conmigo. Tabla, tú me conoces. Sabes que a mí me gusta manejar mis asuntos en silencio. ¿Cómo viste a Roberto? Tú sabes que el tema contó a su alma. Sí, sí, pero ¿te dijo algo? Él está triste por lo que pasó, pero está manejando la situación. Amiga, yo sé que esto que pasó es muy fuerte, pero te puedo ayudar a pensar. Ahora sabes que sí quieres ser mamá, que quieres casarte y formar un hogar. Tengo tantas preguntas. Sí. Llora, amiga, sácalo todo. No lo tomes a malos. Pero me siento sola. Me gustaría tener a mi mamá. Julieta, te vamos a preparar para el procedimiento final. ¿Le vices a Roberto, por favor? Claro. Todo va a estar bien. Tienes mucha gente que te adoramos. Y eres un ejemplo para muchas mujeres. No lo olvides. Ya llevan a Julieta para el procedimiento, Robert. Gracias. Ella dijo que quisiera que su mamá la apoyara. ¿Crees que sea bueno que la llame o prefieres hacerlo tú? Eh... Te agradezco que tú lo hagas, pero por favor pídele prudencia. No quiero que Julieta se sienta peor. Permiso. Doctora, cuénteme, ¿cómo está Julieta? Bueno, ella está estable, pero no fue un procedimiento sencillo. Encontramos un desgarramiento que no habíamos detectado antes. Y mientras realizábamos el degrado, se presentó una laciolación uterina. Bueno, me imagino que lograron controlarla. Sí, pero el útero quedó muy débil. Siento mucho decirle esto, pero es altamente probable que Julieta no pueda embarazarse otra vez. ¿Cómo? 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 Ay, no. Julieta va a estar en recuperación, doctor Cooper, y en un par de horas podrá verla. Ay, doctora, muchas gracias. Sí, por favor, entiéndame. No quisiera que le dijera nada a mi novia. Yo voy a buscar el momento para decírselo. Ok. ¿Alguna noticia? Eh, sí. Justo hablé con la doctora y me dijo que ella salió de la operación y que pronto la vamos a poder ver. Mientras estemos vivos, siempre podríamos mejorar el rumbo de nuestra vida. Por cierto, la mamá de Julieta está en la sala de espera. Pues, muchas gracias por apoyarnos. Tú sabes cuánto quiero a Julieta. No sé. Gracias. Mamá, sí soy yo. Tranquila. ¿Dónde está Robert? Le pedí que me dejara estar contigo cuando despertaras. ¿Cómo te sientes? Mal. Nunca me imaginé sentir este vacío. No quiero verte así, hijita. Tú eres la más fuerte de la familia. También decías que siempre me salía todo bien y ya ves que no. Yo sé que no he sido la mejor mamá contigo, pero a pesar de todo lo que he hecho, yo te admiro mucho y te amo. te amo de verdad. Por favor, perdóname. Tú eres muy importante para mí y necesito que lo sepan. Eres mi hija, la mejor de todas. Hola. Buenos días, Julieta. Me enteré de lo que pasó, lo siento mucho. Gracias. Tenemos que ir a la casa. Julieta, si llegas a necesitar algo, puedes contar conmigo. Soy psicóloga X. No, gracias. Perdón, tenemos que descansar. Sí. Vamos. Qué mujer tan impertinente. Mamá, no empecemos, ¿eh? Tienes razón, Yuli. Eta, quiero cambiar y voy a cambiar, te lo juro. Vamos, mamá. Ay, hijo, Julieta. Julieta, ¿estás bien? ¿Cómo le va, doña Blanca? Bien, gracias, doña Catalina. Seguro estás bien, ¿no era? Te veo muy pálida. Mamá. ¿Vas subiendo al departamento, por favor? No estoy bien. Acabo de salir del hospital. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Mamá, ¿podemos saber después? No, Roberto. Tu mamá tiene derecho a saber lo que pasó. Claro, claro. ¿Qué tienes? Es que Julieta... Tuve un aborto espontáneo. ¿Un aborto? ¿Perdiste a mi nieto? Perdón, pero no tengo mucho ánimo para hablar. No podemos... Mamá, después te explicamos lo que pasó. Sí, 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 claro. Es que... Ay... Tan ilusionados que estábamos con ese bebé. Señora, por favor, ¿qué no entiende lo que mi hija está viviendo? Por supuesto. ¿Entonces? ¿Entonces qué? A mí también me duele mucho. Pero ya, por favor, no es el momento. Vámonos, hija. Ay, no sabes cuánto lo siento, hijo. Yo también, mamá. ¿Y sabes que cuentas conmigo las 24 horas del día? ¿Eh? Que te amo. Lo bueno es que Robert entretuvo a la imprudente. Ay, te tocó la peor suegra, hija. No entiendo cómo le dices mamá, suegra. Madre solo ayuna y esa soy yo. Mamá, no es el momento para esos comentarios, ¿eh? Ay, Julie. No me digas así, mamá, por favor. Bueno, Julita, mi niña. Sé que tratas de hacerte el fuerte, pero hay veces que es necesario dejar salir el dolor. Mamá, claro que me duele, pero para mí es mucho más importante que Julieta esté tranquila. No sabes cuánto quisiera quitarle todo su dolor. La amas mucho. Es mi vida, mamá. Te quiero pedir que no dejemos que esto sea un drama en la familia. No. No saludaremos a nadie hasta que Julieta lo decida. No, antes, por favor, te lo pido. Sí, hijo. Ay, tu tía Ana pasó por lo mismo. Su vida se arruinó para siempre. No vamos a permitir que Julieta pase lo mismo. Antes, todo era un desértico dolor. Antes, le faltaba lluvia al corazón. Antes, acertito sin explicación. Antes, una decepción.